Ok, más relajante Se sienta profundo Ay, marido No, 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 ya Ya está sudando No, ya está sudando Ay, Dios, Dios Ay, Dios No, si te ha acabado el suelo Ay, Dios Ay Oh, sí Ay, Dios Ay, Dios Una cancioncita Ay, Dios ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! No, está relajado No, está sudando Ya, está sudando Ah, no, ya Ah, no, ya yo me lo imaginaba pero fue más de los dos, no? no, si no haces shows de abajo mío no, no haces nada no, no haces nada no, está tan heavy no, sí, asustada me dicen y dicen chao me dispera a veces y dicen chao se ve chéven sí disfruta la vista disfruta la vista sí, sí el rancón sí, sí marica fue más el show de allá abajo no, es que se veía muy áspero, no? qué? no, la tranquilidad, uno le da por estar en la silla eso fue todo hola 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 sobreviví a la risa hola hola si bien c ahora qué non la Está relajado.